www.oaxaca.com Existe un lugar habitado por creadores de imágenes fantásticas llamado Oaxaca. ¿Y por qué viven ahí? No lo sabemos. Es un misterio que nadie ha logrado descifrar del todo. De las obras de estos artistas surgen colores, trazos, tierras y sueños que estallan en nuestra mirada llena de asombro. Esta serie de documentales nos llevará por las mentes y corazones de algunos de estos creadores de la gran cocina del arte. La plástica contemporánea en Oaxaca. La plástica contemporánea en Oaxaca. La plástica contemporánea en Oaxaca. La plástica es que sí hay un mercado de arte que ya saben qué quieren, la cosita que quieren, que quieren colgar esto y lo otro. Pero de repente te encuentras que se ha ido educando a la gente a ser coleccionistas en serio. Vamos a buscar la pintura como una fuente de inspiración así para ellos, para su vida y todo. Yo me enamoré de él también por su pintura. O sea, yo lo recuerdo cuando lo conocí apenas, que tenía 23 años, tirado en el piso, así, arriba de una hojita de papel con su tinta china, haciendo unos dibujos. Escenas de circo, personajes de cine también, así, ambientes muy lindos. A mí me enamoró mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué haces? ¡Gracias! ¡Gracias! Nos embarazamos y doy un salto completamente distinto, entonces me voy a Hungría. Las pinturas que hice en Novia en Budapest eran más de personajes y de situaciones de ahí, anecdóticas. Las pinturas que hice en Novia en Budapest Pues soy una mezcla, definitivamente, de culturas. Mi mamá, aparte de ser norteamericana, tiene otra mezcla de sangre que mi nativo americano. Y yo pues veo mi pintura muy oaxaqueña. A veces se despega, pero... Y no, no temo. Bueno, sí no me gusta que me encajone nada más en la pintura así oaxaqueña, pero tampoco me molesta. No. Viajo, trato de viajar mucho. No estoy pintando Oaxaca, estoy pintando... No, no, sí estoy pintando, pero... Estoy pintando las cosas que vivo yo estando aquí. Había tanto colorido en las paredes, en las... En la pintura en Oaxaca... Que me llegó un poquito a cansar, entonces yo... Realmente a mí el color... Las pinturas, este... De hace de unos cinco años para atrás. Ya monocromática. Me usaba negro y blanco. Y este... Y luego encontré este color, que es como el color del mole, ¿no? A mí me gusta mucho el color del mole, ese rojo colorado, ¿no? Entonces lo mezclo y... Y entonces... Estuve pintando, pues... Como así, ¿no? Dos, tres colores máximo con los tintos también, ¿ves? Y aquí estoy metiéndome como un poquito más de color. Pero son otros colores, otra paleta de lo que yo he visto desde que... Este... Desde que estoy viendo pintura, ¿no? Acá, Oaxaca. Me gusta su color. Me gustan esos ocres que usa. Un poco medio serios, como tal vez... Melancólico, triste. Me gusta mucho ese color que usa a veces. Me gusta cómo ha utilizado... La cera. Con el óleo, este... Negros y cafés. De repente usó, incluso, de chapopote. La cera. La cera. La cera. Pero, Guillermo, es muy difícil de... De localizar así, decirte... Quedas a ti como mariposa y hazme doscientos cuadros o veinte. Muy difícil. Porque tiene otras inquietudes. Que todas tienen que ver con el arte. Si no es la música en su bar, es una forma de tener arte. La música, obviamente. Le gusta hacer documental. Pues digo... Todo es una cosa, una diversificación... De arte, ¿no? El arte, ¿no? Siempre le han gustado los zanates Y qué bueno, ¿no? Porque pues eso Inclusive ya entra a ser parte De su lenguaje pictórico Son cosas, imágenes Que las tuvo de chico Y yo creo que no se le borran Hace como un mes Fui a filmar a un lugar Donde llegan todos los Los zanates, ¿no? Cuando se pone el sol Vienen de todos lados a estos árboles Pero las personas Los consideran de vida Bueno, las personas de aquí en Maraca los saben Los molestan diario Para que ya no regresen Porque les molesta que haya este Pues el excremento, ¿no? De los pajas Pero... Pero es un concierto increíble, ¿no? Estar ahí oyendo a todos De hecho, tengo... Tengo filmado eso Lo que la pmeye Lo que mi white Quiero y mi tormento Quiero... Es por 60 años Toda la pepe Quiero dividir Pero... No se concierto Nadiera Continuar Desde el Mazillas only... Y en mi taller, bueno, con los que compartían eran puros serbios, este, croatas, ¿no? Entonces ya había ahí tres cosas, ¿no? Una era Oaxaca, luego la otra era en Estados Unidos. Y ahora esto es que era completamente distinto. Pues yo dibujé bastante y él me veía también dibujar a mí. Y le gustaba, y yo le prestaba el manguillo y él dibujaba en tinta china. O sea que, y siempre ha estado cerca, de alguna manera, al arte. Pinto muchísimo por intuición, muchísimo. Y creo que, este, confío mucho en esa intuición. Entonces, obviamente he destruido o he hecho pinturas que ahí sigo y sigo y sigo y pues las vas destruyendo. Entonces empecé a usar estos, estos así como fiestas. Y, este, y creo que eso es lo que todavía no está muy terminado. Creo que es lo que está como peleándose con la pintura. No siento que tenga mi lenguaje plástico todavía definido. Y creo que estoy, este, en continuo, ¿no? Este, búsqueda y cambio, ¿no? Y, este, y pues ahí estoy. Pues Willy es un, es un pintor. Willy es un pintor. Willy sabe de lo que es integrarse en la pintura. Yo creo que el trabajo de Willy tiene una gran carga de donismo. Y a él le gusta muchísimo compartir la noche con tus cuates. Que de alguna manera es una gran motivación para que haga su trabajo. La pintura, Guillermo, fue un par de aguas para mí, con el movimiento pintor y mojaqueños. De que había un pintor que se atrevía a pintar con gestos, ¿no? Con, con alta, ¿no? Que yo veía mucho la pintura mojaqueña muy víctida. Y cuando era bien muy libre, ¿no? Es un gran encuentro, pero hay un tiempo de que son, este, bueno, clientes del lugar también tiene, tiene que ver con un cierto compromiso, ¿no? Y no nada más quedarte ahí viendo y opinando y sin hacer nada, ¿no? Sino llevar a cabo, este, cosas, ¿no? Que ayuden. Guillermo Olguín tiene muchos amigos, ¿no? Digo, todo el mundo conoce a Guillermo Olguín en Oaxaca. Aquí voy a encontrar, no solamente los amigos, pero cualquier cosa que está pasando en Oaxaca, cualquier coleccionista, galerista, revista, cosa que tiene que ver con la cultura aquí en Oaxaca, va a pasar por las puertas de este mundo. Y también me gusta vivir como, como turista en mi propia ciudad, ¿entiendes? Creo que es como la forma de, de disfrutarla más. Bueno, mi infancia fue aquí. Me sigue fascinando este lugar, ¿no? Lo que, lo que quiere decir para mí, ¿no? Y, pero lo mezclo con, con el viaje personal. Soy muy curioso de lugares, ¿no? De día o de noche. ¡Actor de tercera! Tocó un año y medio que, pues, me gustaba meterme a estas cantinitas. Y, este, las disfrutaba muchísimo. Los personajes que encontraba ahí eran, este, no sé, boxeadores que nunca ganaron, no, 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 nada. Este, no sé, gente que tal vez estaba ya un poquito loca, pero seguían siendo personajes que no eran, no son malos, ¿no? Eran como más bien, este, víctimas de todo, una serie de cosas que, que los habían convertido en eso que eran ahora, ¿no? Pero que, en el fondo, pues, eran una serie de, de, este, pues, de seres humanos muy, muy, pues, con mucho dolor, pero también con muchísimo amor. Este amigo ser, un especímen muy extraño. Este. Bueno, traía la tía, güey. A ver, ¿es muy extraño o te hace, su padre? Es aborigen, es aborigen, es aborigen, este, del siglo XVI. Eres tu, mi lopito, güey. ¿Eh? ¿Eh? Del siglo XVI. Ah. Uy, se me da igual de pelo. Es que siempre es más bonito de sus crumbres. Ah, madre. Estamos igual de viejos, puto. No, ya va, me tengo. Sí creo que es importante que, que el artista, pues, refleje en su pintura lo que lo rodea, lo que lo mueve. Y me voy a los pueblos negros. Ahí definitivamente hay una ruptura, ¿no? Con lo que estaba yo haciendo antes, que era mucho más anecdótico. Y en los pueblos negros, pues, se empieza a usar, este, a usar mucho menos colores. Que le bien se mató en las muestras. Es un roper, que luego lo mueve como un trozo, cuando hacía un ras piso. Que le irradió. No, ya va. Cuando tienes que limpieza. Que le Craig. Que le traje al turno. E un pozo. Para que no tiene alemán carne, no hay charlas. Y enипane diferente. Que le traje al restante. Sonido de miel es más dulces. Sonido de piel. Fíjate, ahí, aquí atrás hay como unas líneas de los castillos, de Carrizo, que se hacen aquí, de cohetes. Yo, obviamente, en toda la infancia los estuve viendo y lo que se me hacía más interesante de esos castillos era que empezara en un lugar y tocara a otro y siguiera toda una serie de juegos de luz, pero estuvieran siempre conectados para que el otro pudiera seguir. Entonces, también, cuando empecé a pintar un poco más suelto, estaba pensando en ese tipo de energía, entonces, de que una línea que sigue y que no para. Y aunque no supiera dónde va la línea, pues, y estaba pensando así, como que hace así y se va para acá, así. Pero estaba pensando en ese juego del cohete que con un poquito de luz termina, pega con otro y arranca y empieza otra cosa. Y hace todo su magia y todo, y antes de que se muera, toca otro y entonces empieza. Entonces, sí es algo que está siempre presente y eso lo manifiesto siempre en pequeños carrizos quemados que ya se usaron, pero que van y dan otra vida, algo más. Esta pintura, por ejemplo, estuve, que son como cinco días, pero luego por otras cosas tuve que pararla e irme, salí de viaje. Regresé y entonces, sí, como que me quedé un poquito sin saber muy bien cómo continuar. Y en cambio, las chiquitas son mucho más apacibles y mucho más, este, armoniosas, tranquilas, no, así como, sin tanta ansiedad. Pero esa ansiedad a mí sí me gusta en la pintura, o sea, sí, siento que sí me mueve a, sin mitad, en verdades, no, así como, como es. Me atrae, me, me, bueno, hasta ahorita me sigue atrayendo la pintura gestual y que, que se avienta la pintura como en, de primera intención. Y en este, pues, hay un personaje, una mujer, que está a la deriva, y, este, pero, pero está dormida tranquilamente y está a gusto con esa sensación de estar a la deriva. Y, este, y todo está pasible, pero es una, es una tormenta, ¿no? Pero muy apacible. Y las nubes a mí, siento que una de las cosas que más me, este, me relajan a mí es, este, son las nubes y la lluvia. Nos va a caer una, una lluvia ácida. Oye, sí. Sí. Vamos a ponerle la esta. Chiquita, vamos a... No es. No es. Bueno, no. Esta es, bueno, para las cámaras. ¿Quieren proteger las cámaras? Sí. Creo que cuando, cuando, por ejemplo, yo trabajo mucho de noche, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, el día también se vuelve un poquito lalo. Es, por ejemplo, yo, este, voy a un lugar y si hay un foco pelón, me lastima muchísimo, así como que no me gusta. Y entonces, tal vez aquí hay muy poca luz, pero porque es mucho más a gusto cuando hay, este, no hay tanta luz. A mí me dejé de hacer una fascinación las marisquerías, ¿no? Las, las cosas que cuelgan las marisquerías y eso. Y entonces, con, este, con amigos ahí entrañados, pues, íbamos a estos lugares y es donde recomenzamos a sentirnos bien otra vez, a platicar, a, a comer, ¿no? Los cangrejos y los conejos son, son cosas que yo he tenido cuidado de, de no pintar mucho. Todo el mundo está pintando cangrejos y iguanas y teguanas y, este, pero es un cangrejo, digo, es un animal que a mí me fascina, o sea, me parece de los más fascinantes. Nunca, esta pintura ni siquiera he pintado nada muy conscientemente, son una serie de cosas que, que, por ejemplo, aquí, pues, yo de repente pensé que, que esta, esta jaiva debería abarcar un poquito más de espacio con dos, más bien son, este, pequeños parches de cosas que, que juegan en un espacio y se me volvió, y la pintura me, se volvió misteriosa y, y no sé si está, este, terminada, pero creo que, creo que así podría estar. Cuando empecé a hacer este, este cangrejo, hay un cangrejo aquí en la costa que se llama, este, el Mazunte, que es, es muy, es azul con rojo y rosa. Y, este, y entonces la idea cuando empecé a hacer esto es, me acordé de, de eso que vemos, este, mis hijas y yo de toda la historia que viene aquí en el caparazón. Y empecé y tal, y tal, y tal, y de repente quise, el color no me gustó mucho y lo quise borrar, entonces no, no están las historias, pero, este, pero me gustó como, como quedó. Es un, un problema difícil, ¿no?, de abordar porque, es este, digo, obviamente todo el mundo tiene derecho a vivienda, ¿verdad?, pero creo que ha faltado muchísima creatividad en cómo hacerlo. Hacia dónde hacerlo y, este, y, y creo que se puede crecer, pero de una manera mucho más sustentable y tomando en cuenta, este, la naturaleza, ¿no?, y no creo que se haya hecho así, digo, ya, por lo menos aquí no. O sea, a mí me hubiera encantado como comprarla más esta patecita para que no lo tiren, ¿no?, porque es, pues de todo, todo, todo por aquí es el único árbol. Este, en esta loma, un eucalipto solo acá. Pues ya, este es el progreso y sigue y sigue, pero no deja de ser bastante triste, ¿no?, y, y creo que este árbol, para, bueno, pues, si es como una metáfora, ¿no?, lo que está pasando. Tener un compromiso social es de las cosas más importantes, ¿no?, para llevar a cabo proyectos que ayuden al entorno, ¿no? Tener un compromiso social es de las cosas más importantes, ¿no? Es difícil crecer en un lugar donde hay tanta influencia artística, donde estás viendo a cada rato un color, la pared de algo, el adobe, que sales de un pueblo, y después empiezas tomando todo ese tipo de cosas e influencias, empiezas a hacerte uno solo, ¿no?, pues, eres lo que eres, ¿no?, pero eres la suma exacta de todas esas cositas que tuviste a un nivel de que ver en tu vida, ¿no? Yo creo que lo logró, yo creo que está, yo creo que le falta mucho, ¿no?, pero yo creo que está bien consolidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!